Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por venir, porque sé que es sábado, primero de la mañana, pues un coñazo estar aquí, así que gracias por venir y con las pedazo de conferencias que hay en paralelo a la mía. Así que nada, espero que os sea un poco interesante. Yo me llamo Pablo y vengo de Galicia y hoy vengo a hablar un poquito de identidad y gestión de usuarios en general, que es algo que tradicionalmente lo ves como una tabla en base de datos, un par de formularios de login y registro y poco más, pero estos últimos años las cosas han cambiado un poco, ¿no? Entonces, bueno, hoy me gustaría un poco contaros estos cambios y ver qué más opciones tenemos. Bueno, yo soy una persona que ya he metido en temas de comunidad un montón de años. Yo estudié, soy de Lugo, pero estudié en Coruña y más o menos en tercero de carrera me liaron mis colegas para entrar en Gepul, que es el grupo de programadores y usuarios de Linux de la Facultad de Informática y, bueno, básicamente promovemos software libre, hardware libre, cultura libre, pues, charlas, jacatones, incluso hacemos un poco de lobby a la universidad para que uses software libre, cosas así, ¿no? Luego estuve un tiempo en el GDG, pero tampoco duré mucho porque, claro, me empecé a preocupar por temas de privacidad, soberanía tecnológica y todas esas cosas. Entonces decidimos montar una pequeña asociación para, pues eso, promover un poco, ¿no? Y trabajar un poco en esos temas, se llama Trácula. También soy uno de los impulsores de Coruña Tech, que es la metacomunidad que agrupa las comunidades de tecnología de Coruña. Y, bueno, he estado metido con mis compañeros en un montón de conferencias, ¿no? Hemos montado conferencias internacionales de comunidades de software libre, pues, la WADEC de Genome, el entorno de escritorio de Linux, o la Academy de KDE, la XDC de XSOR, que esos son los drivers de Linux, de, pues, nos trajimos a todos los developers a Coruña a montar su conferencia internacional, ¿no? El año anterior la hicieron en el Google Plex en San Francisco y el siguiente en Coruña, la Facultad de Informática. Entonces, bueno, y más recientemente hemos montado Atlántica Conf, que, bueno, pretende ser uno de los tres grandes eventos que tenemos en Galicia de tecnología, junto con la Pulpo y la Licorca Conf. Así que, nada, este año también tenemos Atlántica Conf en Coruña, en septiembre, así que animaros a todos a que vengáis por allí, que en Galicia se come bien y seguro que os lo paséis bien. Y luego también he tenido un poco de venda emprendedora, ¿no? Y, bueno, monté Tectopías, que era, pues, uno de los primeros newsletters relacionados con soberanía digital en castellano, y un par de startups, ¿no? También basadas en software libre, Lluvia y Backmatch. Y, bueno, también he trabajado en un par de empresas y, desde hace cinco años, más o menos, monté Arengu, que es también una pequeña startup que hay allí en Coruña, ¿no? ¿Por qué os cuento toda mi vida así? Porque creo que es interesante el contexto de que soy una persona que ya metía en software libre, ¿no? Y en comunidades y en compartir un montón de años. Soy una persona de, me lo monto yo, ¿no? O incluso lo programo yo, ¿no? Un montón de hackatones que tenemos hecho, de herramientas internas, ¿no? Y también, para mí es importante la soberanía, ¿no? El poder tener el control de mis cosas, de mis datos también, ¿no? Pero, claro, sí que es verdad que cuando empiezas a trabajar, te das cuenta de que es imposible tener el control de todo, ¿no? Y esto, básicamente, es una lista de herramientas que tienes, bueno, un mínimo, ¿no? Porque hay un montón. Son las primeras que se me ocurrieron de herramientas que utilizas en tu día a día cuando montamos, en este caso, Arengu, ¿no? Oye, el blog, la web estática, los repos de Git, que si lo subes a GitHub, a GitLab, o te montas tu propio GitLab, yo qué sé, los emails transaccionales, ¿no? Nadie se plantea montarse un servidor de email para mandar emails a sus usuarios, ¿no? Entonces, bueno, monitorización, logs, backups, todo eso al final lo acabas externalizando a alguien, ¿no? Entonces, realmente no tiene sentido, pues, montarte todo, ¿no? Sobre todo porque lo que más, cuando tienes un proyecto así, lo que más importa es el tiempo que tú tienes para poder centrarte en lo que es importante, ¿no? Entonces, todo lo que te permita, oye, quitarte peso de encima para focalizarte, es imprescindible, ¿no? Y ya no solo por el tiempo, sino también por marrones, ¿no? Temas de seguridad, cuantas más sistemas tengas, más problemas de seguridad puedes tener, temas de papeleo incluso, ¿no? Oye, pues, te quieres sacar una certificación de seguridad, cuantos más sistemas, pues, más papeleos, más cristos. Y otra cosa que también, yo me acuerdo, yo daba en charlas, pues, un poco hablando de software libre y todo esto, ¿no? Y lo primero que decías es, oye, si no usas, si usas un tercero, tienes una dependencia técnica grande de ese tercero y es una realidad. Pero en ese debate, a veces nos olvidamos de que si en lugar de externalizar nos lo traemos y nos lo montamos nosotros, tienes una dependencia de tu equipo técnico para hacer cualquier cosa, ¿no? Y un ejemplo sencillo, yo me acuerdo, la primera vez que montamos la web, claro, nuestra web era un ghost, creo, con un ugo, si no recuerdo mal, para, bueno, para la gestión del contenido. Y claro, cada vez que querías cualquier, que el equipo de marketing quería cambiar cualquier cosa, pues, nada, ahí necesitábamos un developer para cambiar el estilo, ¿no? Que no tiene mucho más sentido usar un webflow y que el equipo de marketing haga lo que tenga que hacer y los developers estén haciendo lo que es importante, ¿no? Entonces, bueno, y desde hace poco tiempo, yo la verdad que nunca me había planteado, ¿no?, que esto también podría aplicar a la gestión de usuarios, y a la identidad, ¿no? Porque, bueno, es algo que dices, bueno, parece muy sencillo, ¿no? Me gustaría empezar haciéndonos una intro súper rápida a que se entiende, que entendemos por identidad, ¿no? Al final, la identidad es el conjunto de información que defina a una persona y que le permite autenticarse, ¿no? Entonces, en el mundo físico te autenticas con tu DNI, con tu pasaporte, con tu carnet de conducir, ¿no?, que tiene tu foto y al final te permite autenticarte, pero en el mundo digital puede que tu identidad, primero, puede que tengas varias, ¿no? Porque al final, que más y que menos aquí tiene una cuenta mejor en Twitter y otra en LinkedIn, ¿no? Lo que tú cuentas en LinkedIn y en Twitter no se parecen nada, probablemente en Twitter a lo mejor no tienes ni tu foto, ni tu usuario, a lo mejor eres un poco troll, o sea que son dos identidades totalmente diferentes y puede que ninguna, incluso machee con tu identidad real, ¿no? Entonces puede que tengas varias. ¿Cómo nos autenticamos en el mundo digital? Pues tradicionalmente, pues con email y contraseña, ¿no? Con cosas que nosotros sabíamos. Desde hace unos cuantos años ha empezado a añadir cosas a esto, ¿no? Con cosas en las que somos, ¿no? Nuestro iris para reconocimiento facial, la biometría con el dedo, y también con cosas que tenemos. Pensar en el certificado digital, pensar en una llave USB de estas míticas UV keys. Y entonces tenemos como identidad física y identidad digital y luego está el proceso de relacionar estas dos identidades, ¿no? Esto es lo que se llama el proceso de Identity Verification, ¿no? Que es al final el poder relacionar una identidad digital y una identidad física. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuando os habéis una cuenta con un banco, pues normalmente te piden email, contraseña, cosas así, y te piden, yo qué sé, cuánto vas a ganar cada mes, y normalmente hacia el final del proceso te piden que subas el DNI o que hagas una llamada con reconocimiento facial. ¿Qué están haciendo ahí? Están relacionando tu identidad digital, el email y la contraseña que os han pedido al principio, con tu identidad física, ¿no? Tu reconocimiento facial o tu DNI. Estas identidades se pueden almacenar de dos formas, digamos, ¿no? De forma centralizada, así a grandes rasgos, o de forma más descentralizada. De forma centralizada, pues es lo que todos nos imaginamos, ¿no? Base de datos central, una aplicación, se conecta y utiliza usuarios de esa base de datos central. Dentro de la identidad centralizada tenemos como una especie de subgrupo, ¿no? Que podría ser la identidad federada. Pensad, por ejemplo, en Social Login, ¿no? Tenéis Social Login con Google, vuestros datos están en Google, es un sitio centralizado, pero tú te conectas a Google desde cualquier aplicación, ¿no? Por ejemplo, en Coliseo, pues te conectas a Google para poder tener usuario en Coliseo y comprar a Dash para Comin, ¿no? Entonces, bueno, pues para eso hay un montón de protocolos y eso, ¿no? Es como una parte de la identidad centralizada. Al final sigue estando los datos centralizados en un sitio aunque se puede acceder desde múltiples lugares. Y luego otro concepto es la identidad descentralizada, que esto es algo que aún está como bastante en pañales. La idea es, en lugar de que los datos de los usuarios estén en un sitio centralizado, la idea es que el usuario tenga sus propios datos, ¿no? Y los comparte con quien quiera. Para esto están apareciendo tecnologías, las Sales Sovereign Identity Identity son quizá de lo que más se está hablando últimamente, lo he dicho, aún está un poco en pañales. De hecho, la Unión Europea creo que está con un proyecto que la idea es tener como una especie de identidad soberana a nivel europeo y hablaban de utilizar este tipo de tecnologías. ¿Cómo funcionan estas tecnologías? Lo he dicho, a muy grosso modo, ¿vale? La idea es, tenemos un usuario en el medio, el usuario tiene, funciona de una forma un poco similar a PGP, no sé si habéis usado alguna vez PGP, pero tiene un aire a PGP, ¿no? Pensad que el usuario tiene una clave pública y una clave privada, ¿vale? Entonces, la idea es, yo como usuario publico mi clave pública en una red descentralizada, ¿no? Arriba de todo. Podría ser una blockchain, por ejemplo, ¿no? La idea es que mi clave pública esté disponible para que cualquiera la pueda leer. Y yo como usuario le pido a un issuer, que podría ser, pues, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Oye, dame una credencial, dame una credencial que me identifique a mí. A lo mejor por el medio hay un proceso de Identity Verification con el gobierno, pero al final yo acabo teniendo una credencial firmada por el gobierno que yo puedo firmar también con mi clave pública, ¿vale? Que sería este caso de aquí y que yo podría utilizar para autenticarme en sitios, ¿no? La idea es que tanto el gobierno como el usuario publiquen sus claves públicas en esta red descentralizada, ¿vale? Para que yo, por ejemplo, cuando me vaya a Amazon con mi clave firmada, con mi credencial firmada con mi clave privada y con la clave privada del gobierno, ¿vale? Pues Amazon puede entrar en la red, coger las claves públicas, verificar que realmente soy yo y dejarme autenticarme, ¿no? Así a muy alto nivel. Pero bueno, después de esta chapa un poco teórica, la pregunta aquí es ¿por qué a nosotros como técnicos, no? Nos tiene que importar esto de la entidad más de lo que nos importaba hasta ahora, ¿no? Porque realmente, pues, nunca ha sido algo excesivamente relevante, ¿no? Porque yo creo que estos últimos años han cambiado muchas cosas en Internet. El hecho de que nos autentiquemos en 40.000 aplicaciones, en 40.000 sitios, hace que haya, al final, y nos hemos autenticado durante mucho tiempo con email y contraseña, hace que haya problemas de seguridad porque abres Google, buscas DataBridge y seguro que hay uno o dos o tres de hoy, otros dos o tres de ayer, todos los días hay un montón de leaks de datos, ¿no? Entonces es un problema. Para esto están surgiendo tecnologías o nuevos conceptos para intentar un poco luchar contra este problema. Por ejemplo, el passwordless, ¿no? La idea es, vale, me roban la password y entran con ella. Pues no hay passwords, ¿no? Entonces, meto mi email en la web que sea, me envía un código temporal a mi correo electrónico y con ese código temporal, en un siguiente paso, me loguea automáticamente, ¿no? No hay contraseñas. Asumimos que el correo electrónico es algo seguro, a lo mejor lo securizamos, ¿no? con multifactor y ya está, ¿no? Con el concepto de passwords. También un problema un poco relacionado son problemas de usabilidad, ¿no? Lo he dicho, tienes 40.000 webs, 40.000 correos, contraseñas que tienes que cambiar constantemente, al final nadie se acuerda de su contraseña y es un cristo, ¿no? Si tienes un gestor de contraseñas, aún vas gestionando más o menos como puedes, pero es un problema, ¿no? De hecho, yo tengo algún colega que tiene una startup y me decía que un porcentaje bastante relevante de gente que les llama por soporte es porque o ha perdido la contraseña o no sabe ni qué cuenta tiene o ha creado varias cuentas, ha hecho cosas en las dos cuentas y quiero optarlas, o sea, un cristo, ¿no? Es un problema. Para evitar esto, pues, hay tecnologías como el social login que ya tiene un montón de años, con las bromas ya han pasado unos cuantos años, que al final nos simplifica todo este proceso, ¿no? Tienes un solo usuario, una sola cuenta y puedes logarte en múltiples sitios. O los magic links, que al final es un concepto del passwordless, ¿no? Por ejemplo, cuando inicias sesión en Slack, te manda un link al correo de tornigo, pinchas en el link y ya te inicias sesión, ¿no? No tienes que hacer nada más. O, bueno, biometría, ¿no? Lo típico con el reconocimiento facial. Luego también, cada día hay más problemas de fraude, ¿no? Fraude me refiero a spam, me refiero a correos falsos llenando las bases de datos de empresas, que al final es un problema para las empresas y también cosas como los trolls, ¿no? O, por ejemplo, la desinformación en Internet, que al final hay un cierto anonimato que permite que haya, pues, digamos, bastante libertad, ¿no? Para hacer ciertas cosas en Internet y que muchas plataformas están yendo hacia procesos de identity verification. Ahora, si te abres una cuenta en Instagram, te reconoce la cara, tienes que hacer reconocimiento facial. La idea es que tu cuenta se machee con una persona, ¿no? Entonces, el anonimato está como tendiendo a desaparecer, que no va a desaparecer, pero sí que es verdad que se está reduciendo, ¿no? Yo como persona de soberanía digital y de privacidad no me convence demasiado, pero es una realidad que está pasando. Y sí que hay casos en los que esto es incluso imprescindible, ¿no? Hablábamos antes de un ejemplo de un banco. En un banco necesitas un proceso de identity verification porque tienes que evitar que un narcotraficante se abra una cuenta o un defraudador de impuestos, ¿no? O, por ejemplo, cuando vas a pedir una subvención, si tú tienes varias identidades digitales, si no tenemos ese macheo con una identidad física, podrías pedir 20 subvenciones para ti mismo, ¿no? Entonces, hay muchos sitios en los que es imprescindible. Entonces, bueno, ¿esto cómo nos aplica a nuestros flujos de registro, a nuestra gestión de usuarios? Pues depende, ¿no? Si nuestro registro sigue siendo muy sencillito y no tiene nada de esto ni todas estas funcionalidades, pues bueno, igual no nos impacta, ¿no? Pero cada vez más todos estos problemas vamos a tener que enfrentarnos a ellos, ¿no? Entonces, aquí yo creo que viene un poco la duda que surge es ¿me lo monto yo o busco a alguien que lo haga, no? Yo uso algo que a lo mejor no me había planteado años atrás y que ahora digo pues oye, hay alternativas. Mira, con esta charla no es decir oye, usar identity providers, de hecho, justo lo contrario. Es simplemente poner encima de la mesa que hay otras opciones, ¿no? Que yo, la verdad es que hasta hace poco no me había planteado. Los pros y los contras son los de siempre. Cada vez que quieres externalizar algo, oye, si quieres usar un identity provider, pues menos desarrollo, vas a tener más fichos de seguridad que probablemente no te vas a preocupar por ellas si te lo montas tú hasta que tienes un marrón, ¿no? O si quieres escalar te vas a olvidar de todas esas cosas. Incluso otras cosas que también son dolores de cabeza, ¿no? Permiso, roles, son cosas que que te ofrecen muchos de estos identity providers. Si te lo montas tú, pues eso, menos dependencia técnica y también de negocio, ¿no? Porque si te suben precios pues te jodes y tienes que pagar más. Si cierran, pues es un marrón para ti, ¿no? Y en teoría más flexibilidad, aunque sí que es verdad que limitada a la capacidad que tú tengas en tu equipo de desarrollo para hacer cambios, ¿no? Entonces, bueno, si queremos, lo he dicho así, tomamos esta opción, ¿qué opciones tenemos como identity providers? Vale, los dos de arriba son quizá los más centrados únicamente en los procesos de registro, ¿no? Y de logging. OutZero es quizá el líder del sector ahora mismo y Stitch es una pequeña startup, bueno, pequeña, igual ya son varios cientos de personas que se está acercando poco a poco y sigue bastante la estela de OutZero, ¿no? El approach es un poquito diferente porque OutZero es más user, no, más enfocado en la interfaz, en clics y ya está, un poco más, a veces sí que tienes que usar el SDK, pero Stitch es justo el extremo contrario, es usar el SDK para hacer todo, ¿no? Pero tienes más o menos unas funcionalidades similares. Luego, en la segunda fila están los identity providers de los tres grandes clouds, ¿no? Azure, Firebase de Google y Amazon Cognito de AWS, ¿no? Entonces, bueno, si ya usáis, si ya tenéis vuestra aplicación o alguno de esos, pues a lo mejor usar un identity providers de estos, pues es más o menos rápido y sencillo, ¿no? No tiene a lo mejor la capacidad que tienen los de arriba, pero es muy interesante también. Y en la última fila tenemos como las alternativas open source. Keycloak, que es el identity provider de Red Hat, si no recuerdo mal, que eso es software libre, incluso te lo puedes bajar, te lo montas tú y lo usas. Y Sopabase, que ellos se venden como la alternativa open source a Firebase, ¿no? Entonces, bueno, tiene más o menos las mismas funcionalidades, entre ellas la parte de gestión de identidades. Así que nada, mi idea era aprovechar para haceros una pequeña demo, ¿no? Y enseñaros en este caso a Oxiro, porque, bueno, creo que es como el más grande, pero lo he dicho, muchas de estas cosas se aplican a casi todas las, a casi todos los identity providers. Así que si os parece, os cuento un poco. Vale, más o menos se ve, ¿no? Pero le voy a poner pantalla completa, igual si es mejor. Vale, nada, pues mi idea es haceros, enseñaros un poco cómo es la interfaz de Oxiro, cosas interesantes que tiene y que nos puede aportar. Y luego tengo una aplicación muy sencillita, montada en Next.js, para que veáis cómo de fácil es meter un sistema de gestión de usuarios en una aplicación, ¿no? Entonces, bueno, nada, cuando queráis crear una, bueno, este es el dashboard de Oxiro, tiene un montón de cosas, ¿no? Mi idea no es bajar en todas ellas, quizá las más interesantes cuando tú montas una aplicación, ¿no? Lo primero, pues, evidentemente, te vas a tener que ir a Applications, ¿vale? y, pues, crear tu aplicación. En este caso, tengo una aplicación muy sencillita para la Commit. Bueno, aquí lo que tiene es básicamente datos de configuración, ¿no? Client Secret, Client IDs que vas a tener que utilizar luego en tu aplicación. Bueno, puedes cambiar el logo. Perdón, las URLs a las que redirigir, a las que permitir redirigir a la aplicación una vez hagas logging, Para que puedas redirigir a diferentes sitios, para cuando haces logout, etcétera, ¿no? Bueno, configuración así en general. Cosas interesantes que tiene esta vista, la parte de Connections. Aquí es donde podéis, digamos, decirle en dónde queréis guardar estos usuarios, ¿no? Estos usuarios, en este caso, se están guardando en una base de datos en el Cloud de OutZero y también tiene Social Line activado, por lo tanto, pues, también estamos guardando usando usuarios de Google, ¿no? Entonces, bueno, vemos estas bases de datos en la parte de Database porque también tiene bastante configuración interesante, ¿no? Bueno, si quieres utilizar Username en lugar de Email, también tienen esa opción. Tienen cosas relacionadas con la Password Policy, ¿no? Para, pues, tener, obligar al usuario a tener una password, pues, con una serie de requerimientos, pues, no sé, que guarde el historial para que el usuario no repita las passwords, que tengas un diccionario con las típicas passwords para que el usuario no las use. Al final, tiene un montón de opciones, ¿no? Para, pues, enfocadas un poco en que las passwords sean robustas. Otra cosa interesante es esta pestaña de Question Database. La idea es que puedes activar esto y utilizar OutZero, no todas las funcionalidades, pero si gran parte de las funcionalidades, guardando los usuarios en tu propia base de datos. Esto es interesante porque, bueno, pues, puedes conectar esto con tu MySQL, con tu Mongo, con lo que tú tengas, ¿vale? Simplemente tendrías que activarlo y aquí hay una sección donde puedes crear tus scripts con JavaScript para hacer login, para crear un usuario, para cambiar la contraseña, etcétera, que haga esa transformación para guardar esos datos en tu sistema y, en principio, ya estaría, ¿no? Esto es útil, por ejemplo, también para cuando te estás migrando, ¿no? Incluso tiene por aquí alguna opción que es para migrar de forma, puedes migrar a todos tus usuarios de golpe a OutZero o puedes ir migrándolos poco a poco, ¿no? A medida que ellos se vayan loggeando, pues, pasen a la nueva plataforma. Vale, más cosillas que tiene por aquí, bueno, aparte de social logging es algo que tienen prácticamente todos los identity providers. Sí que es verdad que según el identity provider, pues, tiene más o menos, te vas a Firebase o Acognito y son bastante más limitados porque también, bueno, supongo que por sus intereses, ¿no? A lo mejor tampoco tiene que usarse demasiado la competencia. Pero bueno, tanto aquí como en Stitch, pues, como veis, las opciones son enormes e incluso al final te puedes crear tu propia conexión. Así que nada. Passwordless también es otra cosa que tienen prácticamente todos o si no todos, yo creo. En OutZero es lo que os decía antes, ¿no? Es todo interfaz. Clic, te deja seleccionar cómo quieres el correo electrónico, el front, el tu, esto es el código, el correo electrónico que le va a enviar al usuario con el código temporal, ¿no? La duración del código temporal y, oye, pues durante tres minutos, ¿no? Y ya está. Con esto tendrías activado el Passwordless aquí. Por ejemplo, si te vas a Firebase o si te vas a Stitch, esto mismo tienes que hacerlo pero con el SDK, ¿no? Pues tienes que decir el SDK.envía un email con este template pero al final, pues, no deja de ser mucho más fácil, mucho más difícil, ¿no? Vale, bueno, luego tienen, pues, muchas más cosas, la parte de gestión de usuarios, bueno, aquí puedes ver todos tus usuarios, parte de branding, pues lo mismo, ¿no? Típico, pues, que tus formularios tengan el diseño que tú quieras, incluso tienen una opción para meter tu propio HTML, los emails, por ejemplo, ¿no? Que tienen una serie de emails que manda, que están, todos los emails que están relacionados con el flujo de registro de, pues, verificar un usuario o enviarle un email de Welcome o cambiar la password, puedes maquearlos tú aquí como quieras. Bueno, configurar tu email provider porque probablemente, pues, usarás, no sé, Mailjet o SendGrid o algún otro sistema para enviar correos. Y también, bueno, la parte de seguridad que es otra cosa que solemos olvidarnos bastante habitualmente. Por defecto, trae estos dos activados, si no recuerdo mal, el ataque de fuerza bruta que eso es algo que soportan todos los identity providers por defecto y es lógico. También este para IP sospechosas y luego estos dos de bot detection que le saca un captcha cuando detecta que puede ser un bot o lo de las passwords que han sido liqueadas, ¿no? Pues estos, si no recuerdo mal, creo que estaban en planes de pago. Pero bueno, al final sí que tiene más opciones a lo mejor que otros identity providers en este sentido. Multifactor, pues también algo que soporta a todo el mundo. Auxilo lo que tiene es más opciones, ¿no? Si tienes una llave de estas USBs, pues también, Biometría, un código temporal con push notifications, al final, todo soporta multifactor, pero bueno, Auxilo tiene muchas opciones porque al final es lo único que hace. Se está enfocando en este segmento, ¿no? Otra cosa también interesante es que puedes activar el multifactor siempre o de forma adaptativa, Cuando Auxilo detecta que, pues es una IP de riesgo o no se fía del usuario, ¿no? Entonces eso también te ayuda un poco a mejorar, reducir la fricción en muchos casos. Y así como última cosa que creo que es interesante contar es la parte de flows. Aquí lo que te permite es todos estos flujos que tienen que ver con la identidad, la idea es dentro del proceso quiero hacer algo antes de que el usuario esté autenticado, tenga la cookie seteada y pueda hacer cosas. Vale, entonces esto lo que te permite es parar ese proceso de login, el usuario mete usuario y contraseña, se para y se ejecutan cosas, Entonces tú ahí puedes definir pues una serie de acciones que tú puedas ejecutar, ¿no? Con tu propio código incluso, de hecho, esto es una acción muy sencillita que lo que hace es comprueba si el usuario tiene seteado el company name y el job title, si no recuerdo mal, que son dos atributos extra que he metido a los usuarios, ¿vale? Entonces, si no los tiene metidos, lo que hace es le saca un formulario para pediérselos, simplemente, ¿no? La idea es la primera vez que te registras, te registras con email y contraseña y luego le vas haciendo press y profile las próximas veces que entra, ¿no? Para que, oye, pues cada vez le pides un dato más o cosas así. Bueno, lo dicho, es Javascript, Papelo, podéis meter aquí lo que es de la gana y lo que hace es eso, parar el flujo, ¿vale? Ejecutar todo eso y luego continuar. Entonces, nada, si queréis os enseño un poco una aplicación, tiene, nada, dos o tres vistas en la que le he metido, pues, autenticación con OutZero. Nada, una página inicial, no tiene más, botón de login, y entonces, bueno, este es el formulario de OutZero para el login y esta es la página, una página privada barra profile en donde estoy pintando los datos del usuario actual sin más, ¿no? El JSON, el string y file y ya está. Esto es una aplicación en Next, así que también tiene, bueno, un endpoint en la API, en barra API, barra profile, que nos devuelve, pues, el JSON de su usuario, ¿no? Tanto esto como esta página de barra profile son páginas autenticadas, entonces, si me deslogueo, me intento ir a barra profile, pues, me redirige, ¿no?, al formulario de login como nos esperamos. ¿Qué es esto en código? Vale, esto en código, bueno, es una aplicación en Next, pero tiene un montón de cosas ahí generadas, pero sobre todo lo interesante es la parte de pages, el app.jsx de toda la vida, que, pues, igual que hacemos, pues, con otras muchas cosas, internacionalización, que tienes que crearte tú un provider para ponerle al app.jsx para luego poder utilizar funciones de internacionalización a lo largo de la aplicación, pues, lo mismo con los usuarios, ¿no? Tiene un provider out zero que te da la librería, entonces, simplemente se lo ponemos al app.jsx y luego tenemos un par de vistas, la de index, que es la que os enseñaba ahora, la que tenía el logo y todo eso, que, bueno, tiene un componente dentro, Giro, que es la que tenía de verdad el logo y los textos, y, bueno, un onboarding, que es una página con el formulario para los casos del onboarding, El proxy profile, y luego os lo enseño, y el profile, que es la página autenticada, es, bueno, como veis, es un componente funcional, nada, no tiene mucha cosa, tiene un hook que nos da la librería de out zero que te permite, pues, obtener los datos del usuario, ¿no? O tener el usuario y si está cargando o no. Entonces, bueno, si está cargando, pintamos un loading, si no, pues lo que os decía antes, pintamos el stringify de ese usuario para ver sus datos. Entonces, bueno, si queremos proteger esto para que no puedas acceder si no estás autenticado, simplemente hay un higher order component with page out required, que, bueno, pues le pasamos de primer parámetro el componente y en segundo parámetro pues una serie de opciones, ¿no? De, pues cuando se está redirigiendo que pinte un loading, cuando hay un error que pinte un error message, etcétera, tiene, pues varias opciones de configuración y ya estaría. Con esto ya tenemos la aplicación o la página protegida para que no pueda acceder usuarios no autenticados. Lo que os decía antes, ¿no? También tiene una parte pequeñita de API, es una API muy, muy, vamos, muy pequeña. En este caso es lo que es la función profile, es una función que, lo mismo, tiene una función get session que te da el SDK de out zero para obtener los datos de la sesión, entonces, lo único que hace esto es devolver session.user, ¿no? Devolver los valores del usuario en el endpoint. Y lo mismo, Si en barra profile teníamos with page out required para protegerlo, pues en el API tenemos with API out required y no tiene mucho más. Y esto sería un poco el resumen, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para configurar esta aplicación? Pues nada, hay un fichero de variables de entorno en donde pues están los datos que hemos sacado principalmente de la aplicación, ¿no? Si nos vamos a donde creamos la aplicación, bueno, no sé si os acordáis, ¿no? El secret y el client ID y alguna cosilla más. Y luego tenemos simplemente que crear dentro de la carpeta de la API, ¿vale? Una carpeta out con este formato, con un archivo que se llama out zero JS con las corchetes y tal, con una función que nos da su SDK que es un halt, ¿no? Esto lo que nos permite es que todas las rutas que son barra API y barra AUD las gestione out zero, ¿no? Entonces, cuando out zero tenga que redirigir al usuario a barra login o a barra logout o a lo que sea, se ejecutará este handler y ellos se encargarán de hacer toda la magia necesaria por detrás, ¿no? Entonces, simplemente con configurar esto ya estaría. Entonces, la idea con esto es simplemente que veáis que es súper fácil meterle un identity provider de este estilo a cualquier aplicación y out of the box tenemos un montón de funcionalidades, ¿no? Aprovecho también para enseñaros lo que os decía antes del progressive profiling, ¿no? Y cómo funciona ese flujo. Como veis, este usuario tiene el company name y el job title metido, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es me voy a ir delante de la infancia a out zero, me voy a la parte de gestión de usuarios y me voy a cargar esos datos, ¿no? De mi usuario. Entonces, bueno, tiene por aquí una zona de user metadata en donde podemos meter pues todo tipo de campos custom para los usuarios guardamos. Entonces, la idea es que la próxima vez que me intente loguear con mi usuario va a comprobar si tengo esos datos y como no los voy a tener pues me debería saltar un formulario que me dice oye, necesitamos que completes tu perfil, ¿no? En este momento estamos como en un limbo, aún hemos pasado, hemos metido usuario y contraseña pero aún no tenemos cookie ni tenemos sesión real, ¿no? Entonces, nada, pues aquí yo le pongo Google y le pongo cualquier cosa. Por ejemplo, si el CEO de Google y nada, lo dicho, ya están, actualiza los datos, ahora ya tenemos otra vez sesión y ya hemos funcionado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente que veáis que tiene bastante potencia esta parte de las actions de flows, ¿no? porque, bueno, pues te permite hacer mucha magia ahí por el medio con bastante personalización y poco más al respecto. Lo dicho, yo con esta charla tampoco quería animaros como tal a que uséis identity providers, ¿no? Simplemente es poner encima de la mesa que existe esta opción y, bueno, que si en vuestro caso de uso tiene sentido, pues podéis echarles un ojo a todas estas opciones que hay y alguna más que también hay por ahí. Así que nada, muchas gracias, la idea, tengo ahí las slides, si queréis echarle un ojo supongo que las subiré a Plataforma Coliseo y también, si os mola el muñequito, mi compañera Sofi la podéis seguir en Instagram y en Twitter, SofiPros. Así que gracias. Buenas, lo primero, enhorabuena por la charla y, ¿sabrías decirme cuál es el coste de uso por tener un identity provider de este tipo? Depende mucho, depende mucho de identity provider y depende, la verdad es que no te sé decir, sinceramente, pero bueno, OutZero no sé si tiene algún plan público, tiene bastantes planes custom también, entonces también depende del tamaño, pero suelen tener versión freemium, la mayor parte de ellos, así que bueno, échales un ojo, yo creo que suelen tener página de pricing, así que... Vale, perfecto. Nada. Buenos días, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Mi cuestión es, cuando habéis hablado de federación e identidad federada, ¿qué pasa cuando, qué alternativa nos puede ofrecer Auxiro en este caso? Cuando tengo diferentes IDPs, uno que me habla Samele, otro que me habla OAUD, si puedo a través de Auxiro intentar homogenizar mediante federación esas diferentes tecnologías de identidad. Pues es una buena pregunta, ¿no? Estoy seguro, la verdad, no te sabría decir. Es una pregunta interesante, sí, sé que están trabajando en un concepto para, pues eso, universal login, pero no te sé decir, la verdad, lo siento. Muchas gracias. Nada. Hola, buenas, muy bien la charla. La pregunta que tengo es, has comentado de utilizar base de datos locales para procesos de migración. ¿Tienes alguna experiencia en el onboarding desde centralizado local a utilizar un IDP, en este caso el OAUD0? No, bueno, nosotros normalmente cuando trabajábamos con estos procesos solía ser al principio cuando montábamos las cosas en Auxiro, entonces no hacíamos normalmente migración, pero tiene bastantes opciones, sí que estuve un día curioseando porque me preguntaron esto alguna vez y pues eso, puedes migrar todos tus usuarios en batch, no desde la interfaz, pero sí a través del SDK que tienen y a través del API, entonces puedes migrar ahí todos tus usuarios de golpe y en teoría, según dice el artigo, no lo he probado, pero tiene un par de checks ahí en el que puedes activar eso y digamos que migras a tus usuarios a medida que ellos se vuelven a loguear. Entonces, en principio, tus usuarios siguen en tu base de datos, pero a medida que ellos vuelven a intentar loguearse en tu plataforma se van migrando uno a uno poco a poco a la nueva interfaz y en principio funciona, o sea, ellos lo han montado principalmente para facilitar esa migración, al final, el caso de uso de custom database es facilitar las migraciones. Valena. En este caso, tener una opción para que dado cierto tiempo marques a todos sus usuarios vale, ya no quiero utilizar mi base de datos y que todos los que se lo veen a partir de ahora pues ¿qué haces con ellos? ¿Tienen alguna salida en esa dirección? Porque puedes tener usuarios que lleven un año o dos años sin loguearse porque nunca la han necesitado o tienen otras formas de utilizar tu aplicación. No, no tienen opción. Que yo recuerde, en principio lo que te dicen es que vayan migrando poco a poco, que los migres tú de golpe con un bulk a través de la API o pues simplemente esos que no están pues no los migres y ya está y los dejas en la versión antigua hasta que la cierres. Creo que es la opción que te dan. No sé otros identity providers si tienen más, la verdad. Stitch sé que también tiene funciones parecidas pero no estoy seguro. Tenemos un poco de rescondición. Hola. Bueno, gracias por la charla. Primero, una pregunta. Has presentado identity providers casi todos en la nube pero hay veces por política de empresa que la empresa quiere que sus usuarios pues esté en una base de datos suya y tal. ¿qué alternativas digamos autogestionadas en base de datos local recomendarías? Yo te diría que uses Keycloak que es la versión software libre que al final es un identity provider que tú puedes montar tú en tus propios sistemas. Entonces, es bastante potente así que tenemos algún cliente que lo utiliza y vamos, están muy contentos. Tienen muchísimas opciones. Así que Keycloak es la alternativa buena para esos casos, yo creo. Para un home lab si te están montando tú y no quieres estar copiando las claves SSH de aquí a allá y todo esto o si vas a usar Tailscale o algo así, Keycloak no sé si Tailscale lo soporta por ejemplo. Si te quieres montar redes privadas entre tus... Pues no lo sé pero seguro que sí porque te lo puedes montar tú en tu propio server y yo creo que vas a poder hacer lo que quieras. Y pay eso out al final. Claro. O sea, yo creo que sí. Gracias por la chamba. Es bastante potente. No le envidia muchas cosas a Outzy y Keycloak. Yo no estoy seguro incluso si lo ofrecen como servicio. Ahora tengo dudas. Yo lo he visto en Home Remains montado pero igual también lo ofrecen como servicio o Red Hat probablemente. Hola Pablo. Muy buenos días. Muchas gracias por la charla. Te comento. Yo trabajo para una empresa en donde uno de nuestros clientes nos ha regalado un requisito que es señores tenéis que pasaros una ISO 27.000. Entonces, todo este tipo de cosas es muy probable que las tenga que estar manejando en los próximos días o semanas. Mi duda es si yo hago una migración a un provider que es Cloud como Outzy o Cognito y no quiero hacer la migración desde un día determinado sino que quiero mantener mi base de usuarios como estos proveedores van a saber como yo he generado esos los hashes de los usuarios y como he transformado luego los salts para aplicarlos ahí. Porque de alguna manera ellos tendrán su propia fórmula igual que la tengo yo pero algorítmicamente van a decir hago la operación de trinco esto, trinco esto tu password no machea hasta que llegue el momento en el que digan señores, migración a partir de ahora tenéis que hacer un re-logging cambiar vuestra contaseña y por detrás del telón realmente se estará utilizando otro algoritmo. No tengo muy claro, no sabría con lo que has contado cómo iría esto. ¿Tienes idea? Claro, si lo haces de golpe pues ya lo haces de golpe y ya está y si lo haces poco a poco claro, tú puedes montarte tus propios scripts para hacer esas transformaciones entonces yo me imagino que ahí podrás hacer tú las transformaciones que tengas que hacer para adaptarte a los providers. Entonces yo me imagino que a través de esos scripts puedas hacer cosas ahí, sí. Ok, muchas gracias. Echale un ojo, a ver, ya me contarás. Qué remedio. Ánimo. ¿Hay más preguntas? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Bueno, pues nada, pues muchas gracias a todos.